En Valgesa continúa realizando la limpieza de inbornales en la ciudad y en estos días se encuentran en la barriada del Saladillo donde los operarios de la empresa de aguas estarán trabajando aproximadamente un mes. Hoy se encontraban en la calle José Espronceda, la delegada responsable de este departamento de Bapajares ha señalado que una vez que finalicen estas tareas el equipo de trabajo se trasladará hasta la zona de la caña de los tomates donde continuarán con el adecentamiento de inbornales para prevenir así futuras inundaciones. También vamos a efectuar limpiezas integrales y vamos a quitar los vehículos que nos molestan para la limpieza de los inbornales para hacer una limpieza a fondo, no dejarnos ninguno sin limpiar y bueno ya después de aquí que estaremos aproximadamente un mes como he dicho, bueno pues nos iremos a la caña de los tomates que será la siguiente zona que efectuaremos la limpieza.